Hola que tal gente, si ya seguimos aquí en Dying Light Hemos llegado a la zona cero ¿Quién es el que respira así? Al de allí Y vamos a ir a lo de Troy este Y dile a Troy que te ayude Es una policía Fuera Esta zona es... Muy rara, mi miedito De una oscuridad, eh Una amiga Amiga mía Se sale un cuento Amiga mía No vea lo que viene Por ahí me cago en mí No vea No vea No vea No vea No vea Joder, no son vinitos. Estoy escuchando y no serán. Ah, sí. Joder, sin cabeza ya. ¡Mirate, amigo! ¡Flota, flota! Joder, ¿cómo está esto, no? ¡Flota, flota! ¡Flota, flota! ¡Uf! Dios mío. ¿Empezan esto heavy? ¡Hasta, flota! ¡Ah! No veas. Yo no hay ni para que lo registro. Vamos a ver. Eh. 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 No me caí Gia con una hojita Cortecorre, ¿qué coño es Cortecorre? Diseño Está cortecorre Botiquín, voy a crear, ¿no? Pero ¿dónde está Cortecorre? ¿O esto es una habilidad o qué? No sé, he aprendido Cortecorre pero no sé dónde está ¿Qué miedo a ver, no? No sé, no sé No sé, no sé No sé Ahí está Vale Se te va a la barbilla, Xavi O yo no sé No, 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 no Cuando oigo tu voz lo único que veo es a mi hermano Por favor, escúchame, verás El Sai me contrató ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar A dónde envió Rice ese informe secreto Pero eso ya da igual Porque el ministerio contactó conmigo Iban a bombardear la ciudad Pero les convencí para que esperaran Querían esos datos que llevas encima Tenemos que hallar la forma De hacerles saber que los tenemos Puto, malte, puto, malte ¡Oso de mierda! Crane La última vez que hablé con ella Estaba en la universidad Está al este de aquí Si hay algo de cierto En lo que dices Tienes que encontrarlo Ya ve Nuevo rango de supervivencia Ve Que me pongo ahora Que me pongo ahora Esto no lo quiero, tío La bomba es trampa La moneta Supuestamente A ver Está allí Creía que no hagan más Y he oído, oído O sea Crane Aquí Troy Adelante Troy Estábamos hablando Sobre cómo eliminar Las interferencias de la radio Y Sabia ha tenido idea Él se encargará de eso Mientras tú buscas a Jade Genial A ver qué consigue Hasta luego, Crane Y si me dejas Que te dé un consejo Procura evitar A los infectados ¿Entendido? Siempre han sido peligrosos Pero ahora se han vuelto Aún más fuertes No te vaya a caer ahí No te vaya a caer ahí ¿Vas? A la mitad ¡Gracias! ¡Ajá, tío! ¡Marea! hay una caza para desbloquear es el LDB tío claro que no es que poquita gente hay vamos por aquí mira como cae es el LDB tío flamigera el día joder joder ahí no no joder joder a ver la espada esta flamija o esta necesito espada que no tengo ninguna o sable o navaja o macheta o 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 pidió que te dijera nunca más no sé qué diablos significa eso vamos a salir bueno primero voy a dormir ahora el alijo que tengo aquí en tengo todo mi mierda ahí vamos parece bastante cómoda vamos a dormir una hora más tarde no vamos a dormir vamos a superar la noche no eso creo pues nada señores voy a dejar aquí este gameplay porque con la tontería se me ha hecho larguísimo era entrar la puerta y yo no la veía y 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